¡Hola Julio! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Portuñol de calidad ahora! Sí, sí, directo de Barcelona con mi colega Jonathan y feliz por estar hablando un poco de español, pero es un poco difícil hablar con ustedes en español, me confundo un poco, entonces, por tu catañón. ¡Oh, Dios mío! Ahora el portuñol está completo. Sí. Y yo estoy muy interesada en tu talk respecto de OpenShift. ¿Tú vas a cubrir todo lo pet desde el desarrollo hasta el deployment? Sí, un poco. ¿Tú vas a cubrir todo? Gracias, Karina. En el backstage. Gracias, Karina. Gracias, Alder. Entonces, tengo una experiencia muy mixta. También esta es una charla muy personal de una suma de experiencias que tengo con Amazon, con Red Hat, con ustedes que hace más de 10 años que he trabajado con Cloud y traigo aquí un poco de mi perspectiva. Entonces, me llamo Julio, Fireman J en Twitter y, bueno, tengo dos trabajos. Soy como un agente doble. En un colectivo llamado Caravana Cloud, ayudo a los desarrolladores con el próximo paso en sus carreras de tecnología. Entonces, hacemos pláticas todas las semanas juntos. Hoy, por ejemplo, trabajamos en un algoritmo de grafos. Después, hablamos de entrevistas reales y problemas que no son solamente técnicos, no solo técnicos, pero también como inglés, como ansiedad, como comunicación, comportamiento y todo lo que pasa en este tema de la carrera. Eso es en caravana.cloud. Y en Red Hat, soy ingeniero de software principal en el time de OpenShift en un equipo que se llama Platform Specialists, que intentamos mejorar la experiencia de uso de OpenShift, nuestra plataforma de contenedores, en plataformas específicas. En mi caso, bien direccionado con Amazon. Entonces, es natural que voy a hablar un poco de este mundo y de entornos en Amazon, pero también en otros contextos de qué sentido hace hablar de OpenShift y también algunas buenas referencias. También me gustó mucho la idea de libros. También en la próxima charla voy a hacer también ese tipo de referencia. Me gustaría empezar por entender exactamente por qué usar Kubernetes hoy y qué sentido hace. Tengo muchos amigos que me preguntan por qué, si tenemos la capacidad de usar cualquier proveedor de nube, de nube que sea, sin tanta complexidad, qué sentido hace tener contenedores y gobernantes hoy, que no sea sólo con discusiones vacías o qué sentido técnico realmente hace. Entonces, mismo yo, viniendo del cloud, para mí fue difícil entender qué tipo de entorno eso hace sentido. Bueno, entonces, hay algunos puntos que creo que son importantes. Uno, qué realmente es la nube. Sus servidores, sus racks, sus servicios, eso es parte de computación en nube, eso cuenta como computación en nube. Y para mucha gente sí, seguro que hay empresas que pueden cambiarse a un entorno totalmente de nube pública y ya está. Y felices con Amazon, con Azure, lo que sea, pero hay también mucha infraestructura particular en bancos, en telecomunicaciones, en un montón de entornos que a veces no son tan sencillos de migrar. Porque, por ejemplo, a veces tienen hardware dedicado o que ya son una inversión en tecnología muy grande que hay que sacar provecho. Entonces, eso es también parte a veces de una solución de nube. Y hay que pensar en más que servidores, en más que racks, porque hoy tenemos arquitecturas diferentes en la nube, sistemas operacionales diferentes. Entonces, en la última versión de OpenShift, empezamos con OpenShift para ARM, para arquitecturas ARM y para Windows de Bring Your Own Hosts. Y también seguro los tradicionales sabores de Linux y todo más. Entonces, miramos que para muchos clientes hace sentido pensar en la nube como siendo más lo que servidores virtuales y también alcanzando otros tipos de workloads. Y si pensamos en más que aplicativos y mobile, tenemos también necesidad de computación en entornos que nos lebran a repensar totalmente qué significa el entorno productivo, production. En escenarios de 5G, por ejemplo, si miran las especificaciones y cómo funciona por dentro del 5G. Porque las latencias y las necesidades de baja latencia son tan fuertes que el servicio no se puede ejecutar lejos, físicamente lejos de a veces las antenas y los radios. Y hay que tener la gestión de clústeres ahí mismo, ¿cierto? Y también pasa parecido con sistemas de satélite, con sistemas de IoT, con coches, aunque a veces el software, el deployment y objetos gerenciados están en ese tipo de infraestructura tan rara. Entonces, pensando en estos tipos de entornos hace sentido pensar en Kubernetes, en strength. Entonces, el caso más directo es que podemos pensar en utilizar las mismas herramientas de gestión de contenedores que tenemos en servidores, en máquinas virtuales, en antenas, en coches guiados y todo tipo de servicios de computación. Pero eso causa un dilema, una situación difícil porque al mismo tiempo hace sentido hacer Kubernetes de todo y que sea todo Kubernetes. Entonces, no creo que sea verdad para muchos clientes. Entonces, por ejemplo, si miramos en Amazon, hay centenas de servicios, centros de servicios, no sé, que se puede utilizar y que serían muchísimo trabajo de hacer manualmente uno a uno. Por ejemplo, por ejemplo, si quieres un servicio de media, a veces no hace sentido desarrollarlo todo de cero, mismo que con Kubernetes. Pero ese es un caso fácil. Y base de datos, es mejor tener la base de datos dentro del clúster de Kubernetes o en el servicio de Amazon, RDS, Aurora, Postgres, lo que sea. Entonces, esta es una tarea, una decisión difícil hoy para muchos, muchos objetos. Yo pienso que en muchos casos Amazon, por ejemplo, tiene una experiencia y productos geniales de bases de datos como Aurora y no hace sentido para la aplicación. Pero seguro que hay entornos, tengo clientes, por ejemplo, de gobierno, que no es una opción ejecutar una base de datos para determinados workloads fuera de sus redes. Entonces, esto es muy difícil, de acuerdo con cada entorno, cada opción, cada proyecto. Pero, ¿qué sentido hace entonces pensar en diferentes tipos de Kubernetes? Porque cada proveedor de servicio, cada proveedor de nube puede ofrecer ventajas diferentes y tipos diferentes de Kubernetes en funcionalidades diferentes. Entonces, es un punto importante entender que hoy es muy difícil decir de Kubernetes vanilla o Kubernetes estándar porque todo proveedor tiene sus capas de seguridad, de autorización, de valor, de cosas que se van a añadir a Kubernetes para entenderlo. Una fuente genial de contenido, a certeza es LearnCates es una institución que es de terciarios, de amigos que hacen estas pesquisas de comparación y un montón de cursos y contenidos de Kubernetes que seguro que merecen la pena. Y bueno, y eso también es verdad para Red Hat OpenShift, entonces, en Red Hat OpenShift es totalmente baseado en Kubernetes, es la misma compatibilidad y los mismos recursos y los mismos comandos de kubectl y todo funciona como hemos visto en las charlas, las charlas anteriores, como en las charlas de Alex, todo eso sigue igual. Y en su entorno como en la nube como en los entorno como en los entornos híbridos. Entonces, esto es una parte muy importante de la idea de valor de Red Hat OpenShift que tiene el mismo Red Hat OpenShift con la misma compatibilidad, los mismos recursos en Amazon o, por ejemplo, en el servicio de Azure, de Arnold, o en tuya infraestructura con VMware, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, entonces, la idea es que si hoy trabajas en una empresa que usa VMware, mañana en una que usa Azure, en el otro día una que usa Amazon, y no Red Hat, OpenShift en todas estas plataformas, puedes mantener la compatibilidad no solo de la tecnología, pero de su conocimiento como administrador de sistemas, como desarrollador, sin tener que aprender de nuevo al ser al entorno de Amazon, con las herramientas de Amazon o de Microsoft o de VMware. Entonces, es una propuesta de valor muy buena para todo el desarrollador, ¿cierto? Bueno, y siguiendo los principios de software libre y las cosas de Red Hat, sigue la misma lógica de desarrollo de productos de Red Hat, en el caso de OpenShift, a la distribución de Kubernetes open source, se llama OKD. Entonces, trabajamos también con toda la comunidad de OKD y en desarrollo de nuevas nacionalidades, nuevas ideas que después son parte del producto de OpenShift. Entonces, de la misma manera que tenemos con Quarkos, con Red Hat, Linux, con Ansible, con muchos otros productos open source, es parecido con Red Hat, OpenShift y OKD. Pero eso no te resuelve todos los problemas, claro, no es posible, no existe una única plataforma que se adapte a todo, una única talla que se adapte a todo. Entonces, siempre pienso que es importante hablar del well-architected, porque empezar y hacer un micro-case start y hacer un deploy sencillo es tan fácil que siempre queremos pensar qué falta, qué hay que pensar después, qué preguntas tengo que hacer después de hacer el deploy del hello world ahí en un clúster de Kubernetes que es tan sencillo. Bueno, entonces, para eso hay muchas respuestas. Una que me gusta mucho es el programa que se llama Well-Architected. ¿Qué significa una aplicación well-architected? Bueno, es una aplicación que atende a sus requisitos en el punto de vista no funcional. Entonces, no importa mucho qué hace la aplicación, pensamos que eso está correcto si es una aplicación de banco o de gasolinera o de tienda que funciona con calidad, con seguridad, con fiabilidad, con performance, con bajos costos y cosas así. Este es un concepto que viene de un programa de Amazon que tengo que mostrarles un momento aquí. Entonces, se llama el Well-Architected Framework. Y en la página del programa tienen este documento que también voy a compartir, están los recursos. Es un documento actualizado por Amazon, es un programa mantenido por AWS. Y lo que trae, muy interesante, es que para cada uno de esos pilares, seguridad, confiabilidad, performance, no te dice exactamente las respuestas, pero sí las preguntas que son importantes para cada cosa. Por ejemplo, diríamos aquí en Security, Identity and Access Management. Aquí tenemos una pregunta muy importante, se llama Security 2. How do you manage identities for people and machines? O sea, ¿cómo hace gestión de identidades? Entonces, aquí puede contestar con, ah, uso el banco de datos, uso el DAP, uso Amazon Cognito, uso, o entonces, un Kiko, por ejemplo. Muchas maneras de decir, pero hay que pensar, es una cosa que hay que pensar. Igual para reliability, por ejemplo, miramos de confiabilidad, change management. Bueno, ¿cómo se hace el monitoreo de resursos? ¿Cómo se adapta a cambios de demanda? ¿Se tiene más o menos usuarios o consultas? ¿Cómo se hace la implementación de mudanzas? Por ejemplo, de cambios, hace, como nos ha enseñado Alex, ahora poco, con Tectron o con GitHub Actions, o cómo se hace. Entonces, la importancia, creo que, lo que quiero que se quede claro, es que no hay una única respuesta o una manera correcta de contestar, pero lo importante es, ¿cuáles son las preguntas que tengo que contestar? Que no es una cosa de magia, que no se sabe, y el arquitecto super señor que tiene una visión paranormal de qué son los requisitos. Todas esas preguntas se pueden medir, se pueden testear, se puede saber si estamos haciendo bien o no. Y, bueno, no es todo lo que existe. Seguro que aquí hablamos de cinco requisitos no funcionales, cinco grandes áreas. Cada una tiene ahí como una docena de preguntas. y no es todo lo que existe en la computación, pero ya es un buen punto de partida. Y aquí ya tenemos donde empezar. Y pensar en unas cositas que a veces no tenía pasado, por ejemplo, de gestión de costes o de seguridad y cosas así. Entonces, merece mucho la pena una mirada en el AWS Well-Architected. Y no que sea una verdad universal, pero unas buenas preguntas para empezar. Y añadir tú mismo tus propias ideas, tus propias preguntas. No entender el framework como una caja, pero una base para la construcción. Bueno, y el framework es bien grande y hay mucho que se puede decir de aplicaciones Well-Architected, pero creo que estas tres cosas, esos tres requisitos son un poco más importantes que los otros. Y como esta es una foto real de un lugar en Brasil, que se nota bien el problema de falta de seguridad, alta complexidad y dificultades de colaboración, ¿vale? Y, bueno, son las cosas que veo más como amenazadoras de nuestro trabajo, de nuestras aplicaciones. Entonces, hay que tener, y son no cosas tan separadas, pero hay relaciones directas de, por ejemplo, la complexidad es más complejo, más difícil de mantener y garantizar la seguridad del entorno. Y cuanto más dificultad de seguridad, más difícil de colaborar, de hacer decisiones sobre qué cambio se necesita, quién va a hacerlo y cosas así. Mientras eso, el prejuicio al usuario final y cosas así. Entonces, estos tres factores creo que son así muy de destaque y de prioridad en tu evaluación de Well-Architected de todas las cosas del framework, empezando con, yo prefiero empezar con seguridad, la complexidad y cómo hacer esta colaboración. Y hay muchas maneras y muchas herramientas para residenciar este tipo de cosas. No es una verdad universal. La idea es no llegar a un entorno que se quede difícil de mantener. La idea es crear entornos, solamente que se ejecuten en cualquier lugar de manera portable y que se puedan hacer cambios y evoluir. Con la misma seguridad que tenemos en entornos de Well-Architected. Y al nivel de automación, seguro que a medida que vamos respondiendo a estas preguntas y mejorando la automación, llegamos a entornos que pueden ser como el de Netflix, por ejemplo. Esta es una demostración de Netflix que es una librería que tienen que se llama Visceral para demostraciones gráficas. Y hacen un deployment, son tres regiones, en Estados Unidos. Y cuando hay un failure rate, algo de errado en una región, pueden hacer cosas como calentar las otras regiones con un poco más de tráfico hasta que tengan la capacidad de continuar el servicio, hacer todo el drenaje de una región. Y miran que Netflix tiene más de 35% de uso de toda internet de Estados Unidos en prime time. Entonces, estamos hablando de una cantidad muy significativa de datos. Y un failover y failback sin que tú percebas nada en House of Cards o qué sea lo que ves. Entonces, es un nivel de automación que a veces merece la pena de buscar. Bueno, y cómo hacerlo nuevamente, algunas dicas, algunas sugerencias. Bueno, KITOPS es una parte fundamental, como hemos visto en la charla de Alex. primero por hacer la infraestructura como código, declarar los recursos de infraestructura como si fuera código, que nos permite adoptar las técnicas de ingeniería de software que trabajamos hace tantos años para el mundo de infraestructura también. La colaboración facilitada por Git y por los servicios y herramientas de Git. Y la entrega continua de software que no se quede a meses para un deploy, pero siempre en un ciclo de mejoría continua. Entonces, esas son las cosas que resuelven estos problemas de seguridad, de complexidad, porque eso nos permite agitar los cambios de manera mucho más fácil, de no tener tantos errores y problemas por hacer las cosas manualmente, políticas de seguridad más precisas y todo lo que automación nos posibilita. Entonces, en el restante de la charla, voy a mostrar algunos puntos que yo pienso que me ayudan mucho cuando yo hago eso en Red Hat, en clientes de Red Hat, en proyectos de amigos. Entonces, una herramienta que creo que es valuable, que es Terraform, Terraform es el punto de partida para gran parte de las infraestructuras que hago. Y en el caso de Amazon, hay un, a veces hay un dilema de elegir Terraform o CloudFormation, porque a veces hay mucho que ya tenemos creado con CloudFormation, que es un otro lenguaje para hacer esencialmente lo mismo, que es la declaración de recursos. Entonces, una sugerencia que uso en algunos proyectos es el módulo de CloudFormation dentro de Terraform. Entonces, si ya tiene los recursos escritos en CloudFormation o si CloudFormation es mejor por cualquier motivo que sea en la situación, también se puede disparar la CloudFormation por dentro de Terraform. Y un nuevo treinamiento que uso muchísimo se llama AWS Nuke. AWS Nuke es un script que va a borrar todo de una cuenta de Amazon o todo que tenga una tag o que tengan patrones de nombres, puedes elegir como quieras, pero ayuda a mantener los costos a no olvidar nada ahí en ejecución y cosas así. Entonces, puede pasar estos parámetros al otro template, este es un ejemplo de template de CloudFormation y usar variables, parámetros para hacer nombres de recursos y referencias de templates y todo lo que posibilita CloudFormation. Otra cosa como Alex ha comentado y vital es la posibilidad de gestión de mudanzas, gestión de cambios por Git o por GitHub o por GitLab o por la herramienta AWS Code conmigo y todo lo que sea que usas como repositorio para que en tu equipo no se queden todas las discusiones en el chat, que las cosas se queden en el mismo contexto de las mudanzas, que se puede votar, revisar y nuevamente todo lo que tenemos de bueno en la gestión de proyectos con Git y lo usamos, lo probamos, tenemos proyectos de gigantes como el kernel de Linux o como tantos proyectos de OpenShift o de Kubernetes y tantos otros que tenemos en GitHub, ¿por qué no usar lo mismo para las discusiones de infraestructura, para los cambios de infraestructura? Esa es la idea. Pero, ¿dónde poner la configuración? ¿Dónde voy a meter el tamaño de la instancia, el nombre, la clave del API de de otros servicios que utilizo, de Amazon o de otros proveedores? Bueno, esta configuración puede quedarse de muchas maneras y no hay una sola manera de hacerlo, pero yo sigo esta lista de prioridades, de posibilidades. Primero, si puedo, uso simples, sencillas variables de entorno. Entonces, es un mecanismo que todo suporte, siempre hay una manera de pasar variables y ahí se queda fácil. Otra, son por convenciones de nomenclatura, por ejemplo, por el nombre del branch, a veces se puede saber si es un entorno de proa, si es un tipo específico de cluster con bandas y cosas así, también pasan algunos proyectos. Otra manera es por el contenido del repositorio, del mismo repositorio, puede tener ahí una carpeta infra, por ejemplo, con sus YAML, su configuración y aplicar desde ahí estos cambios. Otra, como vimos en el caso de Argo CD, es como hace Argo CD, Tectron, es tener un repositorio en general separado, puede ser el mismo, pero en general es separado con estos detalles de infraestructura, o mismo un servicio de terceros como Hashicorp, Terraform Cloud, Vault, para secretos, Systems Manager, AWS, tienen opciones así, pero siempre pensando que el más sencillo mejor, entonces, si no hay necesidad de un servicio externo, un repositor externo, a veces una variable de entorno, ya está. Hago mucho con GitHub Actions, es verdad que es la plataforma que uso más, y hay la posibilidad de hacer el trigger de sus automaciones por un montón de automaciones, por ejemplo, Scheduled, todas las noches usa AWS Snook para hacer la limpieza de mi cuenta de práctica de Amazon, por ejemplo, o toda vez que hay un push en un branch, hacer deploy del código de aquel branch, si fuera un branch que se llama prod slash una cosa que se haga deploy en prod, no sé, cuando tenga un release hace un commit de la tag y un push para los repositorios de imágenes en Docker Hub, en Quai, cosas así, entonces, con este, o mismo manualmente, alguna tarea que requiera una intervención manual, se puede poner ahí como workflow run, entonces, creo que GitHub Actions tiene un soporte de eventos que se puede vincular cualquier evento con estas automaciones y eso es verdad que ayuda muchísimo. Pero no es la única posibilidad, hay también AWS Code Pipeline, Tektron, como vimos, muchas otras maneras de declarar estos pipelines y es verdad que al final son una secuencia de momentos. Otra herramienta que me ayuda mucho son los backends de Terraform, entonces, Terraform utiliza archivos locales para gerenciar el estado de su cluster, pero con backends puede almacenar este contenido de Terraform en S3, en Terraform Cloud, en DynamoDB, un montón de proveedores externos, entonces, eso es importante porque el estado de una ejecución de Terraform en GitHub Actions, por ejemplo, o en un contenedor, muchas veces se pierde después de la ejecución, entonces, ¿cómo vamos a volver, cómo saber el estado de la ejecución anterior de Terraform y su estado, sus archivos, etcétera? son Terraform backends y el VS3 utilizo mucho y recomiendo a todos que es una manera muy sencilla de automatizar las tareas y porque el restante en general es cortar YAML y eso se puede hacer con cualquier tipo de herramienta. Noto aquí este repositorio que se llama creo que Fantastic Kubernetes hay un link con todas esas diferentes posibilidades de herramientas, ejemplos de uso y otras buenas dicas para Kubernetes. Yo siempre la idea es mantener el más sencillo posible, muchas veces con la herramienta ENVSUMST que existe en todos los sistemas, Linux casi, es parte del GETTXT, se puede cambiar varias veces de entorno en archivos texto y muchas veces ya está. Pero eso no es el fin, no es ahí que termina el GETTOKS, siempre es importante mantener la observabilidad y tracing y toda la cuestión de salud, las métricas de salud, de liveness, de readiness, de Kubernetes y las informaciones de tracing, Jonathan ha comentado de metering, de mantener estas informaciones de performance y observabilidad en las herramientas que se usan para eso. Se puede usar Kibana, se puede usar Datadoc, se puede usar Prometeo, se puede usar un montón de cosas, pero lo importante es saber qué es el normal para su entorno y cuándo las cosas están ahí fuera del normal y la única manera de tener eso es con observabilidad y tracing. Eso es una gran ventaja de quarkus que con quarkus y las herramientas de observabilidad y tracing que van desde la plataforma hasta el kernel de Linux se puede saber exactamente qué ha pasado con una petición HTTP con consultas de base de datos con todo eso. Entonces, es la idea porque no es sólo hacer el deploy de cluster y olvidar y ahí está tu automación. Tenemos que mejorar la maturidad de estas automaciones. Entonces, la primera cosa normalmente que se piensa es hacer el deploy immutable sin cambiar las versiones en los recursos de hardware pero hacer un deployment paralelo y cambiar el tráfico para poder volver o cambiar de manera sencilla el uso de la aplicación y cuando tenemos esa capacidad podemos pensar bueno, puedo hacer entonces no sólo versión A y B pero A, B y C o A, B, C y D al mismo tiempo tener experiencias diferentes testes diferentes usuarios diferentes y cosas así y a veces es por seguridad por ejemplo voy a tener el entorno nuevo con la versión nueva con sólo el 10% de los usuarios hasta que me quede seguro que puedo cambiar más y más usuarios hasta que la aplicación toda esté ahí o con con otros criterios por ejemplo me gustaría hacer una una prueba sólo para usuarios beta o sólo para usuarios que trabajen en la empresa o cosas así entonces esta cuestión de deployments y multiple group between canary hasta los circle deployment no es como un u otro pero veo como una evolución de maturidad y para eso lo que nos falta creo que es pensar mucho más en entornos multicluster entonces veo que mucha gente intenta mantener con uno dos o pocos clusters de kubernetes cualquier que sea el tipo pero eso es muy difícil porque cuando se tiene muchas aplicaciones en el mismo clúster se queda difícil de hacer upgrades de hacer cambios de hacer cosas y entonces una otra un otro punto muy importante es separar por cualquier que sea el criterio los más comunes son los tiers si es un entorno de base de datos de red de computación de machine learning cada un puede tener su clase de cano por grade o por database un entorno de desarrollo de staging de prod obsoleto no sé que sea y a veces como decimos por círculos por usuarios beta versión nueva por usuarios premium por quality assurance hay varios motivos que se puede usar deployments en círculos separados dependiendo del tipo de software que maneja tu empresa entonces pero en general la idea es tener más clusters más pequeños es mejor que tener clusters gigantes que se queden difíciles de manutenir pero si tenemos tanto trabajo a veces para mantener un cluster o dos imagínate tener una centena de clusters es por eso es tan importante el concepto de operators entonces el operator es la automación dentro de Kubernetes para hacer todas esas cosas de self healing de auto scaling de reacción a cosas que se detecta en el monitoreo que muchas veces tenemos que hacer manualmente pero nos gustaría automatizar entonces en muchos de esos casos se crean operators para cada tipo de problema para seguridad para iniciamiento para aprovisionamiento cada funcionalidad de 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 OpenShift o de muchas distribuciones de Kubernetes son nada más que operators entonces al final es un conjunto de operadores ya testeados homologados y proyectados para funcionar bien con nuestra distribución de Kubernetes y es una cosa que es abierta entonces no es una tecnología exclusiva de Red Hat hay un operator SDK donde pueden desarrollar tus propios operadores y como cualquier tipo de código hay operadores que son más sencillos que hacen un install básico y otros que cuidan de tareas de escalado de self healing de seguridad de un montón de cosas al nivel central en el clúster entonces creo que hay también más exigencias de maturidad cuando hablamos de operadores más críticos como de seguridad o de funcionamiento y por eso que ese trabajo de Red Hat de mantener la calidad y la compatibilidad de operadores en una distribución de Kubernetes es importante eso que hacemos y por eso que tiene tanto valor bueno para comentar algunos ejemplos en Red Hat OpenShift Platform hoy en su forma más completa hay no solo el OpenShift como lo he descrito pero también Advanced Pluster Management porque no hay una herramienta para gestión de múltiplos clusters el Kubernetes es de defecto entonces es un operador que permite iniciamiento de clusters de clusters vamos a decir así de crear clusters del cero en una estructura distribuida y con la seguridad con los roles con toda integración y automatización que se necesita también el Advanced Cluster Security con verificación de imágenes control de binarios control de ejecución y cosas así el Red Hat Quake para almacenamiento de imágenes y binarios y la distribución de las aplicaciones que se puede ejecutar dentro del propio cluster dentro de tu infraestructura sin acceder a un servicio de terceros bueno y eso al final permite cosas muy interesantes en entornos híbridos como Zero Touch Provisioning en muchos casos como este que se encende una máquina y automáticamente se puede ejecutar ahí un cluster o en el caso de serverless que puede tener en tu entorno de nube de híbrida que sea con amazon o con microsoft o con vmware o cualquier open shift que tengas las funcionalidades que tienen en un entorno de serverless como lambda o como Azure functions y cosas así entonces una idea que para muchos desarrolladores hace sentido vale y yo tengo un repositorio de caravana cloud que se llama gitops blueprints donde tengo una pequeña colección de ejemplos con open shift y ahí colaboramos en el programa de mentoría un recurso que ya ha sido mencionado pero gustaría reforzar es el interactive learning portal de open shift entonces desde el básico de comandos y provisionamiento de clústeres la parte de gitops la parte de datos la parte de mensajería todo se puede conocer sin costes en learn.openshift.com y a quien quiera conocer un poco más de redhead es un lugar excelente para trabajar como desarrollador y como muchas otras oportunidades que tenemos en here there and everywhere es una charla de Bob McRitter en QConn Rio hace un poco de tiempo pero muestra mucho de cómo funciona esto de trabajo distribuido y cultura y equipos con colegas en todo el mundo y trabajando por el git con todos los deployments y todo este nivel de automovación que hablamos entonces eso es una cosa que te interesa recomiendo mucho que miren la charla de Bob y se apliquen en las web de redhead me encantaría rodarles pueden me llamar en twitter y siempre la gente con indicaciones referros encontrar las posiciones sea miren en awesome kubernetes en redhead spain.com un guía un repositor excelente con mucho más lo que puedo mostrarles aquí en una hora y también hay algunos otros recursos de learn que en openshift.com y mucho más en youtube bueno creo que estamos casi en el tiempo si tienen alguna pregunta o cualquier cosa que yo pueda ayudarles lo hago con mucho gusto ahí estamos Karina que tal se entiende si wow what a great talk thank you thank you gracias vale